Falle. Ya hay un fallo que lo favorece, ¿no? Que es el caso de Menece. Menece, ¿no? Sí, Fernanda Menece. Fernanda. Y que falta todavía el de Aguirre, pero el de Aguirre, para él, cree que le va a salir mucho más favorable todavía. Y es por eso que reaparece Fabián para ir viendo cómo está su figura, qué pasa, la reacción. Pero si queremos la nota que hablamos, porque también está acompañado de su novia. Hace dos años que conviven. Dale, lo vemos. ¿Cómo estás vos, Fabián? Porque, bueno, estás como desaparecido del medio. ¿Te tomaste una pausa? No, bien, bien. Terminando las cosas que tengo que terminar y bien, tranquilo. ¿Cuándo te de vos para volver? No sé, para volver a instalar. Sí, sí, para volver, seguramente. ¿Proyectos tenés? Sí, sí, tengo ofrecimiento, bueno, de teatro para el verano, pero estamos viendo. ¿Le harías hacer teatro, tele? No, no sé, no sé, no sé. No, no, no me estoy... No tengo apuro. ¿Cómo está? Bueno, te pregunto esto y ya te dejo. Las causas que has tenido. Mira, se cerraron todas las causas, queda solo una y vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien. La de Meneses, que era una de las difíciles, cerró a tu favor, digo, no sé, comprobó nada, digo, contento por eso, que la verdad se sepa. Bueno, sí, ya lo sabíamos porque tenía doble falta de mérito, una persona que no pudo presentar una sola prueba, bueno, nada. ¿Estabas tranquilo? Sí, estamos tranquilos. ¿Te queda una que es para el juicio en febrero, la de Vivian Aguirre? Sí, sí, sí. ¿Y con eso estás tranquilo? No sé, tus abogados, ¿qué te dicen? Sí, estamos tranquilos. Estamos tranquilos y es cuestión de llegar al momento y hacerlo. ¿Pensás que en la opinión pública es como que no te dejó bien parado o pensás que por ahí lo que se puede haber dicho no te jugó a favor? No, no sé. La verdad que ya a esta altura del tiempo que ha pasado, cinco años, yo estoy muy tranquilo. La gente me brinda su cariño. Yo vengo al teatro, voy a comer afuera. Nunca tuve un episodio difícil. Nada, nada, no me pasaba nada. Todo bueno, cariño, apoyo, respeto. Así que después cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue. ¿Vos pensás, Fabián, que vas a necesitar aclarar en algún momento cuando termine todo? Cuando termine todo a lo mejor, sí, de a poco vamos a ir aclarando las situaciones. Cuando pueda yo hablar de las denunciantes y demás, porque ahora estamos en todo. Pero proceso. Claro, si puede, es mejor ser un caballero y respetar. ¿Tu abogado te aconseja eso, que por ahora perfil bajo? No, no, es una decisión mía y por supuesto mi abogado comparte. Acompañado por Florencia. Con mi novia, sí. Gran compañera. Sí, ahora cumplimos dos años el 21 de septiembre. Si tuvieras que describirlo en pocas palabras. Es un hombre maravilloso, la verdad. Me hace muy feliz y la verdad es muy compañero y es todo. ¿Con qué te conquistó? ¿Con la gracia, digo, con el encanto? Con lo buena persona que es. Bien. Y después el humor, obviamente. Y el humor. Sí, totalmente. La pasamos riendo. Bien. Sí, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Todos risas. ¿Conviven? Sí, sí, sí. Bueno, Fabián, muchas gracias. A vos.